mira israel muchas gracias quedo muy bien el especiero gracias a parotas furniture mira el especiero de parota que bonito quedo y para las cazuelas ahí te mando el vídeo para que veas la cocina chiquita pero todo bien en orden quedo muy bien la estufa con parota el mueble de el refrigerador con parota sobre todo el especiero gracias parotas furniture